Suena el acordeón en la sabana colombiana. 42 familias celebran que lograron producir más de 320 toneladas de alimento en tierras de su propiedad. Lo fundamental para nosotros sobrevivir, vivir más que todo, es en la tierra. Porque sin ellos, ¿qué cultivamos? ¿Qué comemos? Porque de ahí es que nosotros nos sustentamos para comer, para nuestras familias. Imagínate una tierra, eso es sagrado. Entonces, eso es una bendición que el gobierno nos haya puesto estas tierras en nuestras manos. La conmemoración incluye arroz cosechado aquí. Ahora la finca se llama El Paraíso. Fue devuelta a campesinos que habían sido desplazados. Gilberto no puede evitar recordar las fiestas que hacían los paramilitares cuando atacaban las comunidades. Después de la masacre de Chengue, después de la masacre del Salao, estos actores entraban a nuestras comunidades y festejaban las masacres que hacían con música, con baile. Colombia es uno de los países de Latinoamérica con la mayor tasa de acceso desigual a tierras productivas. El país sufrió una contrarreforma agraria que realizaron los grupos armados y que favoreció a los latifundistas. Tener tierra por primera vez se siente una alegría inmensa porque uno pues con esa ayuda que nos vienen dando de las tierras y todo eso, podemos producir cualquier cantidad de alimentos que nos beneficia a cualquier cantidad de personas, por ejemplo familia y los que se van para el mercado, para otras partes, eso es un beneficio para las demás personas. El dinero que tenían ahorrado lo convirtieron en semillas de arroz, pero para la cosecha tuvieron que alquilar máquinas, un costo que pagarán con costales del cereal. Ahora tienen tierras pero les falta acceso al crédito e infraestructura. Los campesinos de la finca El Paraíso cosechan por primera vez en su vida semillas que sembraron en tierra de su propiedad. Sacar 64 hectáreas de arroz de estos territorios es un desafío tremendo, similar al que tiene el gobierno de Gustavo Petro que se comprometió a entregar cientos de miles de hectáreas a campesinos desplazados o sin tierra. La falta de infraestructura obliga a los campesinos a sacar la cosecha utilizando el río San Jorge que en esta región se convierte en una ciénaga. Cada bulto de arroz pesa entre 70 y 80 kilos. Tienen un sueño de pronto no entregar el arroz así por bultos, por toneladas de inmediato al molino, sino que sueñan con hacer un proceso acá para darle valor agregado al producto y tener una marca propia que ellos quieren llamar El Paraíso. Como El Predio se llama El Paraíso, la marca del arroz la quieren llamar El Paraíso. Pero para eso necesitamos algunas infraestructuras y algunas herramientas y maquinarias para sacar adelante. Los campesinos reciben hoy una visita especial. El director de la Sociedad de Activos Especiales, la entidad que les entregó El Predio, y que ve en esta primera cosecha la demostración de lo que pueden hacer los campesinos sin tierra si el gobierno les cumple con la reforma agraria. Gracias por recibirme en esta sub-tierra. Porque en la medida que nosotros cumplamos, la gente misma va a defender sus derechos adquiridos, sus conquistas. Si nosotros nos demoramos, y ese ha sido un temor que se lo ha expresado el presidente, como nos estamos demorando para hacer la reforma agraria, se van a pasar cuatro años y entonces nadie va a salir a defender algo que no conquistó. Tras 70 años de conflicto armado, Colombia tiene más de 8 millones de desplazados. La mayoría de ellos son campesinos que anhelan tener lo que tienen hoy los propietarios de la finca El Paraíso, un terreno que puedan trabajar y que sea de su propiedad.